Adrián, ¿y qué sigue después de esto? Me imagino que así como estamos nosotros indignados no tiene comparación con el dolor que tiene su familia, con el dolor que usted está sintiendo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que van a hacer para que las autoridades hagan algo? Porque al parecer no reaccionan. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo nunca he tocado a una mujer que no sea mi esposa, pero yo sí tengo 89 nietos y me acaban de matar a 5 de ellos. Entonces yo, yo pero esos otros nietos míos que tengo, hago lo necesario. Y así la valentía que existe nosotros es porque creemos en familias grandes y generar buenos ciudadanos para nuestro México y para nuestro Honora y para nuestro Chihuahua. Pues nada, es muy claro el mensaje. Necesitamos apoyo de nuestros hermanos mexicanos. Hay que enclarecer quiénes fueron los que perpetraron estas autoridades. Esto no puede quedar como una estadística. Yo no quiero que mis hijos, mis hijas y mis sobrinos tengan como una estadística más de un papel de trabajo de algún ministerio público. Necesitamos presencia.